Seguimos dialogando. Tomás Guzmán, historiador de la UBA. Hasta ahora, Tomás, estuvimos relatando y nos estuviste contando la previa de este 25 de mayo de 1810. ¿Y el día después? El día después estaba todo por hacer. Empezaba casi en el momento el llamado a las provincias. Uno de los elementos más importantes que tiene que hacer la Junta que se instaura en Buenos Aires. Es convocar al resto de los pueblos del Virreinato a que se pronuncien. Y el día después también se empieza a construir un ejército, porque se sabe que va a ser no solamente una decisión, que va a traer una guerra. Entonces se empieza a construir una fuerza militar expedicionaria justamente para poder afrontar esos días. ¿Fuerza militar expedicionaria con la colaboración de todo el país o de algunas provincias puntuales? Por ahora lo que empieza es la famosa expedición que va hacia el norte. Claro. Y que va a ir recabando en los distintos pueblos, que se va encontrando pueblos, ciudades, apoyos. En algunos lugares y en otros no. Por ejemplo, en Liniers, en Córdoba, encabeza una primera resistencia. ¿Por qué? Porque justamente una decisión de ejercer un gobierno autónomo en manos de una junta en Buenos Aires no es una opción que todos estuvieran de acuerdo. En Montevideo había otra junta que estaba opuesta a Buenos Aires y Liniers no estaba de acuerdo, y algunos miembros de la élite cordobesa, con esa decisión de Buenos Aires. Claro, no ha sido fácil la historia para estos próceres poder comenzar a transitar un país nuevo, una patria nueva, una revolución que se había gestado hacía muy poquito, pero también tenían opositores. Sí, tenían que encontrar... O encontrar un equilibrio, ¿no? Exacto. Sobre todo tenían que encontrar un equilibrio difícil, muy difícil de encontrar de ahí en adelante. El equilibrio entre Buenos Aires y el resto de los pueblos, ciudades que había en el antiguo virreinato. Comenzaba a escribirse una historia muy diferente, de la que se estaba viviendo hasta hacía muy poquitos días. Comenzaba a escribirse una historia de un país nuevo, de una patria que estaba naciendo, y estaba todo por hacer. Se habían hecho cosas antes, pero ahora, obviamente, el objetivo era otro. El objetivo era construir una patria diferente, cómo hacerlo, cómo mancomunar a todo el país en esta decisión importante, un antes y un después en la historia propia de la Argentina, ¿no? Sí. En el momento se pensaba en esta idea de la regeneración política, que algo tenía que cambiar, que algo iba a cambiar, y ese es un poco el mensaje de los primeros patriotas. Regeneración política. Me quedo con ese título y ya lo vamos a estar ampliando. Tomás Gumán, historiador de la UBA, nos está acompañando en esta edición especial. Volvemos allí, Avenida del Libertador, a metros de Salguero. Está por comenzar el desfile. Silvia Fernández, adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Y seguimos recorriendo esta Avenida del Libertador, que a lo largo de dos kilómetros, tiene gente que de a poquito se va apostando atrás del vallado para participar del desfile. Bueno, vemos algunas familias, algunos hablando por teléfono. Nos vamos a ir acercando. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿De dónde han venido? De acá, de Buenos Aires somos. Han venido con la hija, a ver con toda la familia. ¿Cómo fue la decisión? Y salimos todos juntos a pasear y de repente encontramos con esto. ¿Y cómo decidieron este paseo o se encontraron con el desfile? No, decimos venir por acá. ¿Sí? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Se quedan hasta el final? Sí, seguro. Muchísimas gracias. A ver, seguimos, seguimos. Hola, buen día. A ver, alguna de las señoritas que está acá, estamos en vivo, en Televisión Pública. ¿De dónde son? De acá, de Capitán. ¿Cómo decidiste venir al desfile? Porque soy familiar de veterano de Malvinas. Tengo la representación de muchos de ellos que actualmente se encuentran privados de su libertad, diferentes penales del país. Bueno, como no pueden venir a desfilar, porque están justamente privados por una injusticia, nosotros los familiares nos hacemos presentes acá en la calle. Muchas gracias. A ver, seguimos recorriendo. A ver, a ver, por aquí. Aquí vemos a alguien que se ha venido con mate. ¿Mate preparado para quedarse hasta el final? Sí, sí. ¿Y dónde son? De San Telmo. ¿Con quién has venido? Nosotros dos. ¿Y cómo fue que decidiste acompañar? Mirá, tenemos la cámara ya. ¿Cómo fue que decidiste acompañar acá a la familia? No, él me dijo de venir y le digo, bueno, vamos y estamos esperando a mis papás, están viniendo, hay una amiga, o sea, nos vamos a encontrar todos acá. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, de a poquito entonces, se va desplegando la gente aquí alrededor. A ver, un señor de acá se nos ha acercado. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿De dónde ha venido? De Intendente Alvar, provincia de La Pampa. ¿Especialmente para el desfile? Por otro motivo, pero especialmente por el desfile. ¿Solo con familia? Con mi señora, con mi señora, estuvieron también mis nietos, y me encantan los desfiles. ¿Se queda hasta el final en Campo de Mayo? Por supuesto. Y mi sueño fue militar, ser militar. Y amo y estoy deseoso de ver el desfile. Le agradezco. Que tenga buen día. Gracias. Buenos días y viva la patria. Bueno, aquí de a poquito entonces, como decíamos, Pablo, se está desplegando todo el operativo. Estamos muy cerquita del escenario sobre Libertadorio Garteche, a lo largo de estos dos kilómetros, casi unas 15, 20 cuadras, en lo que se ha desplegado y en minutos nada más comenzará el desfile. Recordamos bandas militares de cinco países invitadas especialmente para participar en el marco justamente de la celebración de los 207 años de la Revolución de Mayo. Así la Fernanda, el trabajo en vivo. Estaremos volviendo en minutos con ella, claro, en esta transmisión especial. Así las imágenes, la previa del desfile. En minutos estarás comenzando y por supuesto allí tendremos nuestra cámara para estar brindando las imágenes para toda la Argentina. Ya volvemos, pausa. En minutos ya estamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!